Siempre deseaba tener algún día su corrido Y ese deseo que tenía ahora se le ha concedido Él se siente muy contento de haber su deseo cumplido No solo el que es famoso puede tener su corrido O los que tienen dinero o que son muy conocidos También los pobres no pueden y en este canto lo digo Pa' mí todos son iguales, para mí valen lo mismo Yo no distingo a nadie porque eso no va conmigo Yo le canto y le compongo a quien quiera su corrido Quien se llama Urias Morales, le van de las vidas pulpo Un muchacho muy alegre, apreciado y muy querido Que su deseo hará tener algún día su corrido Saludos pa' toda la raza Morales González De parte de Urias Morales Saludos al señor Elmer Morales Y a sus hijos Jordi y Diego Y arriba al plan de las ligas Cuirco Puro Guatemala ¡Sí señores! Es muy sincero y sencillo, también muy trabajador Y aún se acuerda de su infancia que muy pobre la pasó Y como todo ranchero en el campo él se crió El gusto del sol, los gallos y las hermosas mujeres Sus gallos más consentidos son los gallos que el so Suárez Sabe que cuando pelean sus gallos no han de fallarle Los gallos y las mujeres teorías son su pasión Los gallos le dan dinero y las mujeres su amor Eres un hombre sincero y gallero de corazón Ya me voy a retirar, ya le canté su corrido Al compajo Urias Morales Este plan de Las Vegas Cuirco Donde quiera va a cantar Como lo hace un gallo fino